La Iglesia Episcopal y la Fundación Cristosal han asumido una postura abierta en torno al tema de la diversidad sexual. Si bien es cierto, ellos reconocen importantes avances, también demandan respeto para la comunidad. En el marco del mes dedicado a celebrar la diversidad sexual, la Iglesia Episcopal Anglicana y la Fundación Cristóbal se unen para expresar los principales avances y desafíos de la comunidad LGBTI. Efectivamente este gobierno tiene avances, no podríamos negarlo, entre los principales la creación de la Dirección de Diversidad Sexual, aunque la población tiene razón en exigir mayores cambios en la brevedad del tiempo. Es un llamado al señor Presidente de la República que se asigne más fondos a esta dirección. Reconocen que la comunidad LGBTI en El Salvador es una minoría que cada día se reivindica y exige sus derechos. Además, lamentan que continúen suscitándose asesinatos a personas LGBTI y que estos sigan en total impunidad. Desde 1996 hasta la fecha llevamos más de 540 asesinatos que son considerados crímenes de odio. Los consideramos así porque como la Fiscalía nunca los ha investigado, no podemos decir que no lo son. Este año llevamos 10 mujeres trans asesinadas, lo que es bastante lamentable y la falta de actividad de parte de la Fiscalía General de la República. Pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar reformas al Código Penal y a los delitos de homicidio y amenazas para sancionar con mayor rigor los crímenes motivados por odio, expresión de género, orientación sexual y otros equivalentes que presentaron recientemente. Pidieron a la Asamblea Legislativa.